El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó que en una semana se registraron nueve fallecimientos por COVID-19. Asimismo, informó que se detectaron 346 nuevos casos en la semana que comprende del 2 al 9 de junio, por lo que la cifra del gobierno se eleva a 1.464 casos y 55 fallecidos en todo el país. El reporte, leído por la Ministra de Salud, Marta Reyes, no menciona en qué ciudades se han presentado los decesos, tampoco menciona cuántas pruebas se están realizando a diario para detectar el virus, y ni mucho menos reconoce la transmisión comunitaria. A todo lo anterior, la Ministra de Salud, dice que en Nicaragua, se han recuperado 953 nicaragüenses contagiados del virus, y que además se presentaron más fallecidos, pero estos son por otras causas, aunque no mencionó ninguna cifra. Durante la presente semana, que comprende del 2 al 9 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 346 nicaragüenses con COVID confirmado o probables por clínica. De la misma forma, 249 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.354 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 953 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas, en el nombre de Dios. Muchas gracias. En medio de la pandemia del COVID-19, siete médicos de unidades de salud públicas fueron despedidos este martes 9 de junio. Al margen de la ley, y sin ninguna causa justificada, el Ministerio de Salud decidió cancelar los contratos de prestación de servicios, aunque los gremios médicos alegan que son represalias de parte de la administración de Daniel Ortega, esto por asumir una posición independiente sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua, el cual la Organización Panamericana de la Salud, catalogó como inadecuado y preocupante, ya que no se apega a las medidas científicamente eficaces para enfrentar el COVID-19. En el Hospital Antonio Lenín Fonseca, fue despedida la anestesióloga, María Nela Escoto López. Mientras que en el Hospital Roberto Calderón, fueron cancelados los contratos de la internista Marta Bendaña, el cirujano Ignacio Molina, el oncólogo Sergio López, y también el de la doctora Tania Elisa Munguía. Además, se registraron despidos en la ciudad de Esteli por la misma causa. Siempre le he jugado limpio a Nicaragua, que es un país pobre, pero muchos son enriquecidos. Inclusive, todas las empresas médicas son enriquecidos por los médicos, porque los ven como obreros. Obreros, ya parecen, gracias a Dios, no le trajo a ninguna empresa, parecen obreros de la construcción, desgraciadamente, y siendo muy profesionales. No, porque no convulsos, nunca he comunicado con ellos. Ya, así, sinceramente. Me decían, en el 2018, un colega que incluso trabajó aquí, el doctor, un uróbulo, el doctor Fletes, y ahí, ¿qué pasó en el Vivian Pela? Porque sí, hago medicina privada. Eh, no te evito en las marchas, mire el doctor, le doyó, si yo voy a las marchas, va a ser el primero que lo agarran, ya, no jodame, y se la estás cagando, no, no, doctor, en serio, garran, no me faltan para ir a las marchas, pero no voy a poder correr, porque tengo las dos, tenía en ese momento las dos rodillas jodidas, ya, entonces, ando una prótesis, pues, en la rodilla derecha, y estaba pendiente de una cirugía, porque eso va a salir de él. Doctor, ¿y a quién le dijeron? No, es que el despido es justificado, señor, sincero, por no comulgar con este régimen criminal, ya, porque están arralando todavía la población, por no comulgar con ellos, y uno no le tiene que hacer el juego, entonces, ha sido un placer, pues, trabajar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.